El delantero francés de los Tigres, André Pierre Guignac, interesa al Mónaco que le habría contactado para sondear su fichaje, reportó este lunes el semanero francés France Futbol. La edición publicó en su página web que Guignac fue contactado por el Mónaco, que estaría interesado en ficharles si su delantero estrella, el colombiano Radamel Falcao, abandona al equipo monegasco. Sin embargo, la propia revista también indicó que el goleador de Tigres también interesa a Los Ángeles Galaxy y a varios de los principales equipos de la Liga de Turquía. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.